Música Así como usted lo ve a este sombrero paisano Con él llegué de la mano a lugares que soñé Muchas veces lo limpié para no echarlo en olvido Porque con él me ilusiono por los pagos que pisé Y aunque no soy buen soguero, pero en lo mío me destaco Y si tengo que entrezar el atraco para obtener lo que quiero Por eso viejo sombrero, autor de mi noble estampa Con gusto te hice el barrijo igualito a la retranca A veces en un largo viaje por zonas cordilleras Te acomodo en la mañana para seguir mi camino Y en los lugares que fuimos te abrazaron a paseros Pero aguantaste sombrero todo lo que recorrimos Hace años que sos mi amigo y te conservo no he visto Pa' mí sos el más bonito de todo lo que he tenido Siempre fuiste el preferido de la moza que enganché Pero no te regalé sombrero viejo y querido Y así como usted lo ve, chiquito pero vistoso Es el que luce temoso en cada presentación Como el hablar un montón Tal vez del mismo pelaje Pero no con tanto viaje Bajo el cielo patagón Eso, muy bien ¡Bajos! ¡Bajos! Gracias.